La Casa de la Provincia de Sevilla acoge desde anoche el segundo encuentro de guitarra clásica América Martínez, coordinado por Gael Solal, una joven guitarrista francesa afincada en la capital hispalense. Hasta el próximo miércoles este encuentro ofrecerá actuaciones gratuitas por la noche. Este fue el concierto de inauguración. También está previsto facilitar un servicio de autobuses para que los niños de la provincia puedan acudir por la tarde a otros conciertos. La Casa de la Provincia acoge hasta mañana sábado el segundo encuentro de guitarra clásica América Martínez. La guitarra es protagonista con películas, conferencias, talleres y conciertos cada día. Con la coordinación y dirección artística de Gael Solal, profesionales de la guitarra como Javier Riva, David Martínez, Ricardo Gallén, María Esther Guzmán o Juan Francisco Padilla enseñan en un máster esos pequeños secretos que distinguen a los mejores de los buenos. Esta tarde las clases magistrales han corrido a cargo de Antonio Duro y Marcos Sufías. Gracias. 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 Gracias.